Hoy es uno de esos días que se revive ese fantasma que no se va. Creo que sentimos una bofetada, no solo las víctimas, creo que todos los miles de colombianos que le hemos apostado a la paz. Hoy son de esos días que les talla aún un taco de dinamita en los sentimientos. Así es la bomba. Cruel, doloroso y aterrador resultó ante la JEP cada palabra de Ramiro Charri Durán, quien padeció el secuestro de su mamá y su papá por parte de las FARC, a quienes solo les importaba el dinero producto de la extorsión y de las propiedades de su familia, arruinando toda su carrera empresarial. Doctora, con este secuestro se acaba un proyecto familiar empresarial. Se acaban todas las expectativas de crecimiento, de crear empresa, de generar desarrollo, de generar empleo para una región. Pidió la verdad sobre el secuestro de sus padres y pidió explicaciones sobre los acuerdos de paz. Que lo cuenten, ¿por qué se lo guardan? ¿Acaso bajo esas condiciones ellos no se metieron a estos acuerdos de paz? ¿Contarlo todo? Estamos a la espera y ellos lo saben. Ramiro hizo fuertes cuestionamientos a los exguerrilleros que hoy ocupan una curul en el Congreso. Porque nuestros victimarios hoy tienen hasta atrios en el Congreso para expresarse y ¿por qué no? Para re-victimizar a los colombianos. Así lo hemos sentido. Los miembros de las FARC deberán explicar cuál es la verdad de todas estas preguntas y dudas que tienen las víctimas posteriormente. La JEP deberá determinar quién está diciendo la verdad. Acorde a eso se impondrán sanciones de cárcel u otro tipo de sanciones restaurativas.